Oración de la mañana, 28 de abril, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos orando con el Salmo 145. Te ensalzaré, Rey mío y Dios mío. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Todos los días te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre jamás. Dios es grande y digno y alabanza. No tiene medida su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra. Proclamarán tus proezas. Hablarán del esplendor de tu gloriosa majestad. Contarán tus milagros. Publicarán el poder de tus prodigios y pregonarán tus grandezas. Divulgarán el recuerdo de tu inmensa bondad. Aclamarán tu justicia. El Señor es tierno y compasivo, paciente y lleno de bondad. El Señor es bueno con todos, lleno de ternura con todas sus obras. Te alabarán, Señor, todas tus obras y tus fieles te bendecirán. Anunciarán la gloria de tu reino y hablarán de tus proezas, explicando a los hombres tus proezas y la gloria del lumbrante de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu imperio dura por todas las edades. El Señor es fiel a su palabra, leal en todas sus acciones. El Señor sostiene a todos los que caen, endereza a los que están doblados. Los ojos de todos están fijos en ti y tú les das a su tiempo la comida. Abre la mano y sacias a placer a todos los vivientes. El Señor es justo en todos sus caminos, leal en todas sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. El cumple los deseos de sus fieles, escucha su clamor y lo libera. El Señor guarda a todos sus amigos y extermina a todos los malvados. Mi boca dirá la alabanza del Señor. Bendecirán su santo nombre por siempre jamás. Aleluya. Amén. Gloria a ti, santo Dios. Bendito Dios todopoderoso. Gloria a ti, oh Dios, que nos permites en este nuevo día de hoy levantarnos con poder en la oración para proclamar y reconocer tu grandeza y cantar la bondad de tu corazón. Bendito Dios, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos en este nuevo día de hoy y pedimos la gracia de bendecirte y alabarte por siempre. Todos los días de nuestra vida te alabaré con todo mi corazón. Te alabaré con todo mi ser, porque sólo tú eres Dios, porque sólo tú eres digno de alabanza. Tú eres un Dios grande, omnipotente, omnipotente, maravilloso, todo amor, toda gracia y todo poder. No hay forma de medir tu grandeza y tu poder, Señor. No hay forma de contar tus maravillas y tus milagros que exceden nuestra capacidad. Y hoy, Señor, proclamamos tu gloria. Alabamos tu nombre, publicamos tu grandeza, publicamos tu poder y tus prodigios, y pregonamos que tú eres un Dios grande, misericordioso y todopoderoso. Proclamamos y bendecimos tu santo nombre, porque tú eres Señor bueno, tú eres Señor compasivo, tú eres un Señor lleno de ternura para con todos tus hijos, para con todo tu pueblo, especialmente con los más pequeños, los más débiles y aún los más pecadores. Eres un Dios paciente, lleno de bondad, bueno con todos, lleno de ternura para con todos, que esperas y quieres la salvación de todos nosotros. Quieres la conversión de todos y la renovación de todos. Amado Señor, concédenos a todos esa salvación, esa conversión, esa renovación que viene de ti, para que nosotros también se vean tus obras, para que en nosotros también se manifieste tu grandeza, para que en nosotros también se vea tu reino de poder y tu imperio, y tu señorío sobre nuestra carne, sobre nuestros huesos, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra mente, y sobre todo nuestro ser. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.